Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Mi nombre es Elizabeth Guillén y es un gusto para mí iniciar este día lo que es el curso de Excel Intermedio. Perdón por el retraso, ¿verdad? Si entré uno o dos minutos después a la plataforma, pero estaba cerrando el curso. Tengo un curso de 8 a 9 y de 9 a 10 pues inicio este, ¿verdad? Entonces quizás por eso ahí me retrasé uno o dos minutos, pero ya estoy por aquí para que iniciemos las clases de este día. No sé cuántos participantes tiene este curso, pero veo que ya hay por ahí pues algunos, ¿verdad? Conectados, así es que vamos a iniciar. Veamos, hay 13 participantes conectados, ¿verdad? No sé si en otro momento se van a ir incorporando otros participantes, ya que algunos pues a lo mejor tengan dificultades para la conexión de este día debido a lo que nos comentaban, ¿verdad? La sustanción de la sustanción de clases, ya que también la tuvimos el día de ayer debido a la sustanción pues que de parte del Ministerio de Educación se dio, ¿verdad? Por las circunstancias que estamos como país enfrentando acerca del clima, pero este pues gracias a Dios por ahorita creo que no está lloviendo quizás muy fuerte en alguna zona, ¿verdad? Por lo menos aquí donde yo vivo pues no, ya llovió temprano bastante fuerte, pero no sé si en otras zonas pues estará por ahí lloviendo, ¿verdad? Y por eso pues pocos se han podido conectar. Voy a compartirles la pantalla para que comencemos ya aquí a ver, ¿verdad? Vamos a ver, ya todos tienen lo que es el acceso a la plataforma de estudio de inglés corporativo. A ver, ahorita me cambio aquí de curso porque el módulo de ustedes es ya el Excel intermedio. Ustedes tienen ya el acceso a esta plataforma, ¿verdad? En donde van a ir trabajando cada uno de los ejercicios que vamos a ir viendo y donde va a tener el acceso también a lo que son los laboratorios. Miren, aquí tenemos ya el curso de Excel intermedio. Este curso está dividido en cuatro secciones. Cada sección la vamos a ir viendo por semana. Por ejemplo, esta semana nos toca la sección uno, la cual se llama funciones lógicas y condicionales. Y también incluimos el tema de lo que son las referencias en Excel, ¿verdad? Este, una vez que entramos a lo que es una sección, vamos a encontrar aquí lo que son cada uno de estos íconos. Miren, esta es la forma en cómo se trabaja en la plataforma. En el ícono donde tenemos el libro vamos a trabajar lo que es la información. Y en el ícono donde tenemos esta figura de este video, aquí vamos a encontrar el video de cada clase. Y abajo de ese video va a encontrar el link para que descargue el libro en el que vamos a trabajar. También tenemos un laboratorio. Miren, para esta semana tenemos uno, dos, tres, cuatro laboratorios. Eso significa que casi tenemos que desarrollar, ¿verdad? Un laboratorio por día. Yo creo que ustedes están bien conocedores de que esta forma de estudio, así en línea, ¿verdad? Les pide lo que ustedes aprueben un 80% de lo que es el curso, ¿verdad? De lo que son las notas. Esas notas, ustedes las obtienen únicamente a través de lo que es los laboratorios. Estos laboratorios, el laboratorio de medio curso, el laboratorio final, son un poquito más largos. Por el contrario, estos laboratorios que vamos a encontrar a lo largo de cada sección de cada semana, son laboratorios cortos de cuatro, tres o cinco preguntas y son de selección múltiple. Los vamos a ir resolviendo en cada clase, ¿verdad? Todos podemos ir participando. Si usted tiene tiempo libre y decide adelantarlos e irlos resolviendo y en la clase nos ayuda y nos dice ahí es la A, es la B o es la 1 o es la 2, pues bienvenido sea, ¿verdad? El objetivo aquí no es que nos demos copias, sino que nos ayudemos y que todos, pues, logren llegar al 100% de su nota del curso para que les pueda ser emitido su certificado o diploma de que han aprobado el curso. Dentro de esta plataforma, yo le recomiendo que usted se venga a estar trabajando en lo que es en la pestaña progreso. Usted ahí va a ver el desarrollo de cómo van sus notas. Mire, aquí le va a aparecer su nombre y su correo. Este es mi nombre, ¿verdad? Elizabeth Guillén. Y aquí está mi correo. En este caso, miren, aquí está donde usted va a ir desarrollando cada uno de los laboratorios y la nota que estos tienen. En este momento, si usted se fija, está en blanco porque, bueno, yo no desarrollo los laboratorios, no los envío, ¿verdad? Pero usted sí los tiene que ir desarrollando y usted aquí va a ir viendo cómo llega al 80%. Cada uno, aquí se van a levantar, perdón. Antes de continuar, no sé si hay algún participante por ahí, quiero ver que escuchamos que tiene abierto su micrófono. Miren, antes de continuar con lo de las notas, les voy a pedir de favor que trabajemos el curso de esta manera. Cierre su micrófono, ¿verdad? Ya que a lo mejor usted está ahí bien interesado en la clase, pero en su casa o donde usted se encuentra, ¿verdad? Hay unos ruidos porque a lo mejor usted no está solo, sino que hay otras personas. Y esos ruidos pues hacen un poco de interferencia, no a mí, fíjense, sino que a veces a los demás participantes. Y algunos, ya nos ha pasado en algunos cursos que algunos participantes se quejan, ¿verdad? Y dicen mucha, mucha interferencia, se oye el ruido de otros. Entonces, yo no escucho, yo no logré entender porque se escuchaba otra bulla, ¿verdad? Entonces, por eso nos piden que les pidamos, ¿verdad? De favor de que usted cierre su micrófono. Ahora bien, en el momento que usted necesite preguntarme algo, ¿verdad? Tenga alguna duda o a lo mejor yo el video no se escucho. Usted ya sabe de que estos dispositivos pues en algún momento dejan de funcionar, ¿verdad? A lo mejor yo sigo hablando y ustedes no me escuchan o algo. Pues entonces, en ese momento usted activa su micrófono y participa, ¿verdad? Participa preguntando, participa, no sé, algo que usted quiera decir, ¿no? ¿Verdad? Acerca del curso, pues bienvenido sea. En ese momento usted activa su micrófono y lo escuchamos. Y posteriormente, pues usted lo cierra de nuevo, ¿verdad? Para evitar que tengamos ese tipo de interferencias. Otra forma que utilizamos mucho para trabajar, mire, es a través aquí del chat. Inmediatamente yo veo aquí que alguien ha escrito algo, ¿verdad? Pues yo ya lo activo y vengo y lo leo, ¿verdad? Si usted tiene pene y dice, no, yo no quiero hablar, no quiero que me escuchen, pues entonces usted aquí nos escribe, pues mire, no le entendí, lo puede volver a hacer. O todo, si está todo bien. Yo por lo general pues voy preguntando que si tienen dudas, que si se ha entendido eso. Pues ahí escriben, ¿verdad? De que sí, que han entendido o de que no se vio el video, que no se escuchó. Cualquier también observación usted ahí a través del chat o a través del micrófono, ¿verdad? Y así es como vamos a estar trabajando. De nuevo le comento que si en algún momento son las nueve en punto, ¿verdad? Y yo no he ingresado a la plataforma, pues que me espere uno o dos minutos porque justo a las nueve termino el curso. Tengo un curso de Excel básico de ocho a nueve y ahí pues a veces en lo que cierro uno y minimizo las ventanas, pues hago el otro y ya estoy por aquí, ¿verdad? Por eso se lo aclaro, ¿verdad? Para que no vaya a decir ya son las nueve y no había entrado, ¿verdad? Porque a veces sí, pues puede que en algún momento hasta se me trabe el equipo, ¿verdad? Y no me deja entrar, pero ya estoy aquí intentándolo entrar, ¿verdad? Entonces continuamos, ¿verdad? Ahora le estaba explicando aquí lo de su nota porque esto es muy importante. Si usted quiere adelantar y desarrollar los laboratorios porque son fáciles, son fáciles y usted pues ya tiene bastante práctica en trabajar en el programa y usted dice yo quiero ir adelantado, bienvenido sea, usted lo puede hacer, ¿verdad? En su tiempo libre irlos trabajando. Lo que no se nos recomienda es que usted diga yo toda la semana voy a ver la clase y el fin de semana los voy a contestar. Ahí si no, no es muy recomendable, ¿verdad? Y ahí en el grupo, ustedes pues todos creo que están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces ahí van escribiendo que no han desarrollado los laboratorios. Ya a medida que vayamos avanzando en el curso, nos van a comenzar a escribir. Allí ellos van monitoreando todo esto, ¿verdad? El desarrollo de la clase, el que estén conectados, ¿verdad? No pasamos asistencia, pero usted sabe de que en esa plataforma de Zoom, pues usted, ellos como administradores, ¿verdad? Puede que el registro de las conexiones y todo. Entonces ellos están ahí pendientes de todo eso, perdón. Y de la plataforma de estudio, pues mucho más, ¿verdad? Ellos saben cuándo tenemos laboratorio y ellos ahí van chequeando que todos tengan sus notas porque como le digo, este es un requisito que les pide el INSAFOR para que usted, perdón, apruebe el curso. Entonces yo les recomiendo que lo llevemos al día. No son laboratorios difíciles. Yo les voy ayudando a desarrollarlos en la clase. Y entonces aquí, pues los vamos a ir resolviendo, ¿verdad? Entonces no hay necesidad para que usted se vaya retrasando. Comentarle que las clases son grabadas, ¿verdad? En este momento, pues está siendo grabadas y una vez que la clase se termina, la subimos a YouTube, ¿verdad? Y ahí, pues usted creo que también le mandaron el enlace, tanto como para que se conecte a la clase como de Zoom, como para que se incorporara en el grupo de WhatsApp. Y también para que... Perdón. Y también le comparten el IN, ¿verdad? A donde quedan subidos los videos de las clases, ¿verdad? Entonces, si en algún momento usted tiene una dificultad, un día para poderse conectar. Porque a saber cuántos días más seguiremos con estos problemas de lluvia. Sabemos que se va la luz. Sabemos de que a veces, pues, el internet se va, ¿verdad? Y también sabemos de que hay días, pues, que hay algún contratiempo y no se llega a tiempo a la clase. Entonces, en ese momento, pues, usted no podrá conectarse. Pero, como le digo, la clase está grabada. Y sobre todo, pues, si era un tema que a usted le interesaba mucho, ¿verdad? Que usted quería ver el desarrollo de ese tema, de ese ejercicio. Perdón. Entonces, usted ahí puede verla ya la clase grabada. Ahí la vamos guardando, subiendo todos los días al terminar la clase. Y usted ahí puede verla, ¿verdad? Entonces, este, aquí se va a ir levantando cada una de las columnas. En donde aquí está el margen, mire, del 80%. Aquí está la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4. El examen de, el promedio. Y aquí tenemos el examen de medio curso y el examen final. El examen de medio curso y el examen final son un poquito más largos. Pero igual aquí los vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, a medida que vayamos desarrollando el curso, yo le voy a ir recordando para que entre a la pestaña progreso. Y desde aquí pueda ir viendo, ¿verdad? Si usted ya va cumpliendo con el 50, 60, 70 o el 100%, que en este caso, pues, es lo ideal. De nuevo nos venimos a la pestaña curso para que podamos ir viendo aquí cómo lo vamos a ir trabajando. Creo que ustedes ya saben, ¿verdad? Que las clases son de lunes a jueves. Pero esta semana, como iniciamos el día martes, por la suspensión que tuvimos del día de ayer, pues, ya nos informaron por ahí, ¿verdad? De que esta semana, pues, vamos a terminar hasta el día viernes, la primera sección, ¿verdad? Y esta primera sección, pues, tiene cuatro temas. Miren, así es como vamos a ir desarrollando aquí esta información. En este ícono vamos a encontrar el tema. En este caso, pues, como ya este es un Excel nivel avanzado, intermedio, no iniciamos con conceptos básicos ni nada de eso, sino que de una vez partimos a trabajar con lo que son funciones, ¿verdad? Iniciamos con la función sí. El día de mañana, como le comento, vamos a hacer el laboratorio. Y también el día de mañana, pues, avanzamos a trabajar con lo que es la función sí anidada. Posteriormente, el día jueves, trabajamos con las funciones condicionales, la función sumar sí y contar sí. Para terminar el día viernes con lo que son el tema de las referencias absolutas y relativas. En cada clase vamos a encontrar, ¿verdad? La información y también tenemos el video para cada clase. Y al final del video vamos a encontrar lo que es el link para que usted descargue ese archivo y lo podamos trabajar. Vamos a comenzar con el video de la clase de este día y posteriormente, pues, comenzamos a trabajar, ¿verdad? Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con lo que es el tema de la función sí. La función sí en Excel es una función que pertenece al grupo de las funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Vamos a realizar este ejemplo en el cual, a través del promedio final, la función sí va a evaluar si el resultado es aprobado o reprobado. Esto depende del promedio que se encuentre en la celda donde tenemos la nota final. En este caso, la nota final pertenece a la sumatoria de la nota 1, que tiene un porcentaje del 35%, la nota 2, tiene un porcentaje del 40% y la nota 3, el 25%. El promedio final lo hemos sacado con la función suma. Tú tienes que haber estudiado la función suma en Excel básico. En este caso, ya se encuentra el resultado. El día de ahora, vamos a practicar con la función sí. Y posteriormente, vamos a realizar otro ejercicio en el cual vamos a determinar con la función sí, si de acuerdo al rango de edades que se encuentran en la columna F, estas personas son de menor edad o de mayor edad. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Primero, como tú ya lo sabes, ingresamos el signo igual para empezar una función en Excel. Llamamos al asistente de funciones ingresando la palabra sí. Y una vez que nos aparezca, le hacemos doble clic para llamar al asistente de funciones. Aquí podemos ver los argumentos que contiene esta función. Prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. La referencia, hacemos clic en la celda donde se encuentra el dato a evaluar. Y posteriormente, ingresamos el signo mayor o igual que. Siete, es la prueba, es la condición que va a evaluar la función para determinar si el alumno está aprobado o reprobado. Punto y coma. Entre comillas, vamos a poner el valor, en este caso, verdadero. Cerramos comillas, punto y coma. A continuación, ponemos el valor falso. En este caso, sería que si el alumno posee una nota menor a siete, el resultado falso será reprobado. Una vez que hemos ingresado la función, presionamos la tecla Enter para que se ejecute y nos muestre el resultado. Arrastramos y aquí podemos ver que la función ha analizado de acuerdo a la condición que establecimos. Solo tenemos un alumno reprobado que su nota tiene 6.4. Pero veamos qué es lo que sucede en Excel con las funciones. Si yo cambio el resultado de esta celda y pongo que la nota de este alumno llamado Juan Pérez es 6, la función va automáticamente a cambiar el resultado. De aprobado a reprobado. Muy bien. Continuamos entonces ahora con este siguiente ejercicio. La sintaxis de esta función, en este caso, es igual si F9 es mayor o igual a 18, la condición es que va a ser de mayor edad. Caso contrario, de menor edad, en el caso de que el valor que se encuentra en la columna F sea inferior al número 18. Voy a arrastrarla para completar el ejercicio y ahí podemos ver quiénes son los que tienen menor edad o mayor edad. De la misma manera, puedo eliminar el dato que ya se encuentra en esta celda. Y al cambiarlo, vamos a ver que también va a cambiar el resultado que nos muestra la función. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien. Ahí tenemos entonces el video relacionado a esta clase y ahí vamos a comenzar. Miren. Les comenté, ¿verdad? Siempre abajo del video usted va a encontrar aquí el nombre del tema y con ese va a descargar. Yo en este caso ya lo descargué. Vamos a ver. Carlos Mendoza. Le voy a silenciar el micrófono porque estamos escuchando por ahí bastante interferencia. No sé si se conectó o quedó por ahí don Carlos Mendoza, pero por ahí estábamos teniendo bastante interferencia, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Fíjense que a veces los participantes ni se dan cuenta, ¿verdad? Que el micrófono lo tienen abierto y que los demás estamos por ahí escuchando. Muy bien. Vamos a ver entonces la información. Ya vimos el video donde también se está la información de la función, pero aquí podemos ver también. Dice que el objetivo de la lección es lograr que los participantes comprendan y utilicen la función sí para evaluar una condición como falsa o verdadera. La función sí en Excel es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si esta condición es falsa o verdadera. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base a resultados obtenidos en la prueba lógica. Los argumentos de esta función únicamente son tres. La prueba lógica que es obligatoria, ¿verdad? Y es la parte a donde le decimos a la función y utilizamos los signos igual, mayor o menor. Igual, ¿verdad? Estos juntos igual o mayor que o igual o menor que. Entonces, esta es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. El valor sí verdadero, mire, ya es opcional. Es el valor que devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. Así como también el valor sí falso es opcional. Ese es el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falso. ¿Qué sucede si nosotros no agregamos dentro de la función el valor sí verdadero y el valor sí falso? El resultado que nos va a dar en este caso es verdadero y en el de falso, pues nos va a devolver la palabra falso. Si las celdas están configuradas con formato de contabilidad, entonces en vez del falso para un dato que se haga un análisis numérico, lo que le va a devolver en ese caso es cero. Aquí está una imagen con un ejemplo con el argumento de la función si dice B2 es mayor o igual a 60 aprobado y el valor sí falso en este caso es reprobado. Aquí tenemos este ejemplo de la función y aquí tenemos lo que nos va a donde vamos a colocar cada uno de esos argumentos dentro del cuadro de los argumentos de función. Y aquí pues tenemos el video que ya vimos, yo ya descargué la hoja, mire esta es la hoja que le va a mostrar, se llama función sí, verdad, y aquí pues ya tenemos elaborado lo que es este cuadro de notas. Por lo general en este módulo de Excel intermedio, pues así trabajamos, verdad, ya descargando lo que son los cuadros, las tablas y las bases de datos porque en una hora pues no tenemos tiempo para que usted las elabore, verdad, mostrarle aquí cómo las va a elaborar. Pero usted en su tiempo libre pues puede practicar descargándolas y puede también practicar elaborándolas, verdad, en la mayoría de estos ejercicios usted ya va a encontrar esto, mire que es la primera en la en la primera celda lo que es la función, verdad, la función la hemos dejado aquí con el objetivo de que aquellos pues que no se conecten en la clase y que aquellos que van a practicar o adelantar. Verdad, aquellos participantes que tengan un poco de tiempo pues y ellos solo van a ir practicando pues que vean ya aquí el argumento de la función y la puedan practicar, verdad, pero también nos sirve como apoyo para que la vayamos viendo y resolviendo y en la clase pues nos extendemos un poco más y agregamos, verdad, otros ejemplos. Entonces este día descargamos esta hoja que se llama función sí con este promedio de notas y aquí tenemos, mire, la condición dice que que vamos a utilizar, a ver, la voy a eliminar para que comencemos nosotros a estructurarla. Tenemos el cuadro de notas en donde tenemos el promedio final, mire, en el promedio final encontramos lo que es una nota, verdad, que ya el promedio esta es la suma de lo que es la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Ahora bien, cada una de estas notas equivale a un porcentaje y aquí tenemos la multiplicación, la nota 1 equivale al 35%, la nota 2 equivale al 40% y la nota 3 equivale a un 25%. Por eso es que hemos hecho esta multiplicación, pues al final para sacar ese promedio, hacemos la sumatoria de cada uno de esos porcentajes de esa nota y aquí tenemos los resultados. Voy a darle un poco de zoom aquí para que se nos haga mucho más fácil de poder ver. Entonces, la función sí, como es una función que nos permite analizar una, dos o más condiciones, porque el día de mañana la vamos a trabajar en su forma anidada y ahí pues ya lo hacemos con más condiciones. En este caso, que es la función sí, en su manera simple, verdad, vamos a analizar únicamente dos condiciones y esta es que ha probado o reprobado dependiendo del promedio final. Vamos a hacerlo de las dos maneras, en Excel podemos trabajar, verdad, lo que son las funciones con la ayuda del asistente de funciones o si nosotros ya tenemos bastante práctica, verdad, entonces lo que hacemos es nosotros venir y de una vez pues comenzar a estructurar lo que es la función dentro de la celda donde quiero que me genere ese resultado. Vamos a comenzar entonces con el asistente de funciones y después la voy a desarrollar tal y como lo vimos en el video, miren, en la pestaña fórmulas tenemos lo que son el asistente de fórmulas y tenemos también las categorías de funciones. Si usted sabe a qué categoría pertenece una función que usted necesita, pues entonces no necesita venir a abrir el asistente de funciones, sino que únicamente busca en cada una de estas categorías la función que usted necesita. En este caso la función sí pertenece a la categoría de funciones lógica, miren, aquí está, lo abro, verdad, y ya tengo aquí el asistente de funciones donde me indica aquí cada uno de los argumentos que puedo trabajar. Trabajar. Una de las ventajas de trabajar con el argumento de funciones es que usted no tiene que estar agregando los puntos y coma ni las comillas porque dentro de los valores verdadero y falso estas palabras deben de ir con comillas. Entonces, entonces, con el argumento de funciones, usted no tiene que preocuparse por eso. Tampoco tiene que iniciar usted la función con lo que es con el signo igual, miren, ya lo agregó él a la celda, ya me agregó lo que es el igual sí, verdad, la prueba lógica. En la prueba lógica lo que vamos a agregar es la referencia de la celda, miren, pero aquí también tiene que agregar usted la condición. La condición es que si el resultado de la celda, o sea, del promedio final y 5 es mayor, ese es el signo mayor, verdad, mayor o igual a 7, vamos a ver, vamos a poner una condición, perdón, de 7.5, vamos a ver. Aceptar, no sé qué error me dio, que se me cerró el asistente, vamos a ver, lo voy a comenzar a hacer de nuevo. Mire, las usadas recientemente también es otra categoría donde va a encontrar las funciones, ahí está, las funciones que usted ha utilizado últimamente, verdad. Entonces, estábamos que en la prueba lógica, que es la obligatoria, agregamos el rango de la celda donde va a hacer el análisis. En este caso es I5 mayor o igual que 7.5, vamos a ver, mayor o igual que 7.5, ese es el criterio que nosotros estamos estableciendo. El valor sí verdadero, cuál va a ser, que si el alumno, verdad, tiene más o igual a 7.5, entonces está aprobado. Que si el alumno, mire, él ya agregó las comillas, no tenemos que ponerlas nosotros. Que si el alumno, entonces no cumple con ese 7.5, entonces esté reprobado. Mire, aquí está ya en la barra de fórmulas todo el argumento de esta función, mire, aprobado, reprobado. Y nosotros únicamente tenemos que hacerle clic en aceptar y él viene a desarrollar todo lo que es la fórmula. Entonces, cuando no tenemos mucha práctica, verdad, en trabajar en las fórmulas, pues nos puede dar una buena ayudita lo que es el asistente de funciones. Esa es una forma de trabajarla y usted ya sabe que por las referencias, verdad, que es un tema que vamos a ver más adelante, pues usted solo puede estructurar o realizar una fórmula o una función y posteriormente viene usted y la arrastra, verdad. Las referencias relativas en Excel nos permiten que los datos se copien, se autorrellenen dentro de las celdas y que adhieran esos datos que corresponden. Lo voy a deshacer en este caso porque voy a mostrarle, pues la otra forma, verdad, de elaborar las funciones cuando usted no va a utilizar el asistente porque usted ya sabe los argumentos que va a incluir y usted pues lo puede hacer de esta manera, va. Ahora, verdad, iniciamos con el signo igual, esta es otra ayuda, miren, que le muestra el programa. Usted comienza a digitar el nombre de esa función y aquí le va a aparecer y usted puede elegir, miren. La función sí dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor, si se evalúa como verdadero y otro se evalúa como falso. Le hago doble clic y de esta manera, pues entonces comenzamos a estructurar la función. La prueba lógica, miren, aquí le va a ir indicando cada uno de los valores que debe de ir agregando. La prueba lógica se encuentra en la celda I6 y de nuevo voy con la condición mayor o igual a 7.5. Aquí nosotros tenemos que agregar, verdad, esos signos que hacen la separación punto y coma. Abrimos comillas y agregamos el valor sí verdadero, que en este caso es aprobado. Cerramos comillas. Cuando usted no desea incluir el valor sí falso, porque ya fuimos a leer que es opcional, podemos estructurar la fórmula de manera corta dejando únicamente el valor sí verdadero, miren. En este caso, pues, la condición, verdad, se cumple aquí porque es aprobado, pero la voy a arrastrar para practicar la serie de relleno, miren. Y cuando usted no incluye en la función el valor sí falso, lo que le va a generar como resultado para aquella celda donde no se cumple la condición y que sea mayor a 7.5 es la palabra falso, miren. La palabra falso es el resultado de aquellas celdas que no cumplen con esa condición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no nos muestre en esta celda de texto la palabra falso? Pues agregar la palabra que queremos que nos genere como resultado para la condición que no cumple. Caso contrario, cuando son datos numéricos, verdad, lo que le va a generar cuando usted no incluya el valor falso es un cero. Entonces, esta es la que estoy estructurando, verdad, la otra la hicimos con el asistente. Después de las comillas ponemos el punto y coma, abrimos de nuevo comillas, y en este caso ponemos la siguiente condición que sería la falsa y sería reprobado, miren. De nuevo vengo a practicar, verdad, el arrastre o la serie de relleno y ya no me aparece la palabra falso, sino que aparece la condición de reprobado. Las fórmulas quedan ya grabadas dentro de la celda, de manera que al no tener datos, verdad, se va a cambiar en este caso la condición. ¿Por qué todos están reprobados? Porque ninguno tiene nota y ninguno pasa, verdad, del 7.5 que es la condición en este caso que había generado. Vamos a ver, esta es la suma de este 35%, el 40% y el 2%. Y ya cuando de nuevo pues agreguemos los datos que corresponden, verdad, ya va a cambiar la condición de resultado de esta función. No sé si hay dudas o todo, no sé si les ha quedado claro las dos formas de trabajar esta función. Si me comentan por ahí o escriben. Vamos a ver, Mariela Ivette dice todo claro, Ángel Fuentes también dice todo claro, muy bien. Pues los demás, Jocelyn, sí, entendido muy bien, muy bien, Jocelyn. Bueno, no sé, los demás, muy claro dice Alicia, muy bien, muchas gracias a todos aquellos que están escribiendo, verdad, porque eso me da la pauta de que vamos bien, de que hemos entendido este ejercicio, pues y podemos avanzar, verdad. Continuamos entonces. Miren, una vez que nosotros ya tenemos, verdad, ya nos podemos los argumentos de la función, pues ya nosotros podemos agregar muchísimas más. Miren, voy a hacerle otro ejemplo aquí. Vamos a ver, espérenme, todo claro, muy bien, gracias. Este, miren, vamos a establecer otra condición. En base a estas notas, ¿qué creen ustedes que podemos utilizar como otra condición? Para poner otro ejemplo de la función sin. Miren, como lo que tenemos son notas, vamos a ver, voy a hacer otro ejemplo en donde, miren, con la función sí, vamos a evaluar de nuevo, voy a evaluar el promedio final, que si la I5 es mayor, miren, vamos a ver, mayor o igual a 8.5, miren, punto y coma, le podemos dar, en este caso, vamos a ver, media beca, miren, cerramos, miren, ahí nos queda la función ya corta, miren, y al completar el ejercicio, miren, solo Dori Jargueta, que en este caso cumple con la condición que es de 8.5, a ella se le va a generar media beca. Vamos a modificarlo, miren, no nos gusta cómo queda ahí con la palabra falso, entonces ponemos la condición, agregamos el argumento del valor sí falso, sin beca. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, vamos a ver, sin beca, dice, cuál habrá sido el error, vamos a ver. Me faltaba el qué, las comillas, punto y coma, las comillas, vamos a ver, ahí está, ahora sí. Sin beca, sin beca y media beca, la única que cumple con esa condición. Se puede colocar cualquier, sí, sí, Wendy, esta es una, por eso, las funciones condicionales son funciones como más abiertas dentro del rango de las funciones, ya que nos permite, por ejemplo, esta función sí le permite colocar aquí cualquier argumento, ¿verdad? Hay otros ejercicios en donde vamos a ver más adelante la función contar sí, pero dentro de ese ejercicio hay varias funciones y ahí vamos a ver un ejercicio de la función sí, en la cual le des esto, esto es lo básico, ¿verdad? Porque vamos con el primer día. Pero ya más adelante, después de ver la función sea anidada, vamos a hacer argumentos en donde, por ejemplo, le vamos a decir, ¿verdad? Que si este es aprobado, que entonces le dé una beca del 50% y que el que está reprobado, que a lo mejor solo le dé un 25% de una beca. Entonces, ahí ya vamos anidando más argumentos, vamos agregando argumentos a la función, ¿verdad? Ahorita, porque como le digo, vamos comenzando y solo vamos a ir, comenzamos con la función sí en su manera simple. Ya el día de mañana trabajamos con la función sí anidada, en donde vamos a ver ya otros criterios, cuándo es que la vamos a anidar, porque después de dos condiciones, si ustedes se fijan, ¿verdad? Esta función solo tiene aquí para dos condiciones, valor sí falso y valor sí verdadero. Pero ¿qué sucede cuando ya tenemos tres, cuatro, cinco? Pues entonces ahí ustedes pueden ir adelantando y ver el ejercicio, ¿verdad? El tema de mañana, y ahí van a ver que ya podemos anidar alrededor de 60. Que nos calcule texto. Dice Ángel, y se puede colocar en la prueba lógica que nos calcule el texto. Le puede calcular datos numéricos, pero el texto, no le comprendo cómo ahí que se lo valore. Porque de los datos de texto, es como le digo, o sea, que dependiendo el análisis de una celda, usted le puede decir entonces que del resultado de otra celda le saque un porcentaje. No sé si me comprende, o yo no le comprendo la pregunta que me hace Ángel. Muy bien, continuamos. Si me puede explicar mejor, Ángel. Como les estaba mencionando, ¿verdad? Ya más adelante, pues la vamos a ver un poquito más avanzada, y comenzamos ya con eso, pues el día de mañana, ¿verdad? Hoy es para que vayamos ahí iniciando y la vayamos viendo en su forma simple. Y pues vamos a ver varias funciones condicionales en las cuales uno establece los criterios, ¿verdad? Estas son las funciones como más utilizadas en cuanto a las condiciones en Excel. Pues las demás, usted ya sabe, ¿verdad? Las funciones promedios, funciones de nivel avanzado, pues las funciones indirectas. ¿Sí se puede? Oscar dice, sí se puede. Muy bien, gracias. Vamos entonces al otro ejercicio. Miren, en el cual la función. Sí se puede, pero el texto debe ir entre comillas. El texto o el número debe de ir dentro de comillas en los argumentos, en las funciones. Miren. Si usted quiere que, vamos a ver aquí, miren. En este caso, es el valor sí verdadero y el valor sí falso. Ahora bien, si lo que le va a evaluar, creo que así era la pregunta de Oscar. Si usted quiere que le evalúe, por ejemplo, que si aquí dice aprobado, entonces esa condición debe de ir también entre comillas, Oscar, algo así creo que es lo que está preguntando. Si en vez de que sea igual a 7.5, que ahí sea aprobado, algo así creo que vamos a ver, que le comprendo que nos está preguntando. Vamos a ver. Igual sí. Vamos. Vamos a ver. Igual sí. Creo que algo así nos está preguntando. J5 es igual. Por ejemplo, si en este caso quiero que me evalúe si aquí es aprobado. Entonces, esto tiene que ir entre comillas porque no le está analizando un dato numérico, sino que le está analizando texto. Creo que eso es lo que le entendí que me estaba preguntando. Ah, muy bien. Ángelera, perdón. Sí, no le había comprendido, Ángel, pero con lo que respondió Oscar, que decía el texto debe ir entre comillas, ahí le comprendí que eso era lo que usted me preguntaba. Sí. Sí se puede analizar el texto dentro de la condición, así como le estoy haciendo ahorita, que si la J5, por ejemplo, dice aprobado, entonces usted aquí ya viene, que si es igual a aprobado, le puse yo, ¿verdad? Porque en el texto más que todo analiza que si es igual, porque el texto no tiene una referencia de mayor o de menor. Aprobado, entonces aquí igual podíamos hacerla, mire, beca, ¿verdad? Y aquí agregamos el valor falso, en este caso, sin beca, mire. Vamos a ver. Cerramos las comillas. Aquí estoy. Cerramos las comillas y cerramos el paréntesis, mire. Entonces, sí puede analizarle lo que son los argumentos de texto, pero como lo contestaba él, ¿verdad? Aquí ya los tres argumentos van a ir dentro de paréntesis. Y en la función que vamos a ver más adelante, sumar sí, el signo igual va adentro de las comillas también. Más adelante la vamos a ver. Continuamos al siguiente ejercicio, mire, que es para que analice, ¿verdad? La condición de estas edades que se encuentran en la columna F. Dice que si la F19 es mayor o igual a 18, pues entonces nos va a devolver, ¿verdad? Lo que es mayor edad y menor edad. Vamos a hacer entonces este ejercicio, mire. Igual si... Igual si F19 mayor o igual a 18, ¿verdad? Que es la condición para establecer si es mayor de edad o menor de edad. Punto y coma. Y venimos de nuevo a colocar el valor sí verdadero dentro de comillas. En este caso, pues es mayor de edad. Cerramos comillas, punto y coma. Y de nuevo, mire, voy a dejar hasta ahí esa condición. Y que nos muestra que los que no cumplen, ¿verdad? Los que son menores de 17 nos va a devolver la palabra falso. Y los que son mayores de 18, pues entonces nos va a devolver la condición de mayor de edad. Vamos a agregar entonces la condición del sí falso para que no nos muestre la palabra falso. Menor de edad. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Vamos a ver. Menor de edad. Ahí tenemos ya la respuesta, ¿verdad? Los menores de 18 años, pues nos va a generar ese resultado, ¿verdad? Igual, aquí podemos venir a hacer el ejercicio que estábamos comentando por ahí. En donde vamos a incluir criterio de texto. Miren, igual sí, G19, igual, y aquí venimos desde ese momento a poner el valor de la prueba lógica dentro de comillas. Igual sí, G19, menor de edad, cerramos comillas, punto y coma. El valor sí falso, le vamos a poner permiso. Punto y coma, abrimos comillas. El valor, en este caso, sí falso va a ser sin permiso. Miren. En este caso, ¿verdad? Este tiene permiso. Igual a menor de edad, permiso. Entonces puse al revés la condición, miren. Es al revés la condición, ¿verdad? Si este es, si G9 es menor de edad, aquí va a ir sin permiso. Miren, vamos a cambiar porque los de menor edad, ¿verdad? Tienen que pedir permiso. Miren, sin permiso. Y aquí le voy a borrar para que me quede permiso a los de mayor edad. Ahora sí, miren. Sin permiso, me va a mostrar en los menores de edad y a los mayores de edad, permiso. Carlos dice, ¿se puede ponerle para que nos muestre texto y celda de color? De acuerdo, Carlos, usted me está hablando, si no me... Vamos a ver, si le entiendo, usted me está hablando, Carlos, de los formatos condicionales. ¿Usted quiere establecer, vamos a ver, el formato condicional para que de acuerdo al resultado le cambie el color de la celda y del texto? ¿Me confirma si de eso está hablando para explicárselos, por favor? Correcto, muy bien. Los formatos condicionales se utilizan, ¿verdad? Para que inmediatamente, pues, el color de la celda, ¿verdad? Del texto resalte cuando cambia la condición. En este caso, el formato condicional, pues, se encuentra en la pestaña inicio, ¿verdad? Y seleccionamos, mire, todas las celdas. Y aquí tenemos lo que son las reglas para resaltar. Si son datos numéricos, pues, puede utilizar lo que son las barras de datos, ¿verdad? Y de acuerdo a las cantidades, pues, le van a aparecer estos íconos que llenan. En este caso de texto, utilizamos la opción que dice texto que contiene, ¿verdad? Y aquí vamos a decir, por ejemplo, los de menor de edad, ¿qué color quiere que se los muestre? Aquí hay colores ya como rojo, amarillo, verde, pero si usted quiere otro formato personalizado, pues, usted lo puede venir a seleccionar aquí. Por ejemplo, quiero que me muestre, vamos a ver, este celeste, los de menor edad, porque era lo que estaba poniendo, mire, menor de edad, aceptar. Y también viene a establecer el siguiente formato para los que no cumplen con esa condición. El texto que contiene, en este caso, mayor de edad, ¿qué color los quiere? Lo voy a dejar ya entonces con rojo, mire, mayor de edad. Ahora, el formato condicional no es solo para darle color así bonito a la celda, sino que para que cambie también ese color al momento de que cambia la condición de la celda. Por ejemplo, si yo aquí a Luis le cambio a 19 años, va a cambiar el resultado de la función sí y el formato condicional de la celda. Mira, cambió, ¿verdad? Ya a color rojo porque establecimos que de rojo se van a mostrar los de mayor edad y de celeste o azul, pues, los de menor edad. No sé si eso era lo que quería que le explicara Carlos Mendoza. Por aquí me decía, ¿correcto? Sí, ah, muy bien, muy bien. Espero haber ahí solventado su duda acerca de eso, ¿verdad? Así es como se aplican los formatos condicionales. Otra de las opciones de los formatos condicionales que le mencionaba es aquí en lo que son los datos numéricos. Miren, están las barras y entonces estas, vamos a ver las barras de datos. Estas le rellenan ahí las celdas con este tipo de color que usted establezca, ¿verdad? Es como aplicar un minigráfico dentro de las celdas que según la cantidad que se tenga, pues, así va a rellenar bastante o muy poco, ¿verdad? Creo que no incluí esta en ese formato, por eso no me lo agarró. Ahí está ya, miren. La de las, con las cantidades más altas, pues, va a completar el gráfico, ¿verdad? Ahí las cantidades más bajas, como en este caso el 6.3 y el 6.4, pues, queda mucho menos. También tiene otras opciones como los íconos, los íconos estos que le van a indicar, ¿verdad? Cuáles son los más altos, los más bajos y con el color amarillo, pues, que le van a indicar como el promedio en cuanto andan, ¿verdad? En lo personal, en eso, pues, quizás me gusta un poco más mejor las barras de datos y eso es lo del formato condicional. Muy bien, espero, pues, que nos haya quedado claro, ¿verdad? El uso de esta función para que el día de mañana podamos trabajar con lo que es, mire, la función cianidad, mire, aquí está el laboratorio, pero lo vamos a resolver mañana, aunque mañana tengamos dos. Usted lo va a ir resolviendo y aquí le va a dar enviar para que se lo puedan evaluar y pueda ir obteniendo sus calificaciones. Mire, aquí pasamos al siguiente ícono en donde tenemos lo que es la clase ya del día de mañana. Mire, aquí está la función cianidad. La función cianidad, pues, evalúa lo que son más de dos condiciones y en este caso está evaluando una condición para decir que es malo, dos condiciones para el promedio y tres condiciones para, bueno, mire, una, dos, tres. Podemos anidar alrededor, aquí dice, mire, de 64 funciones. O sea, sí, 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 ¿verdad? O inclusive se la va a anidar con otras funciones. Estas últimas versiones de Excel nos permiten anidar 64. Antes del, quizás del 2000, de la versión del 2010, solo nos permitían anidar unas ocho funciones. Este es el video del día de mañana y esta es la plantilla sobre la cual vamos a trabajar. Aquí está el enlace también para que usted, pues, pueda verlo, ¿verdad? Y pueda ir trabajando en ella si ustedes así lo gustan. No sé si hay, bueno, no sé cuántos participantes tiene este grupo, ¿verdad? Hoy han estado conectados alrededor de 20, 21, pero no tenemos listado, la verdad, de los participantes. Así es que no sé cuántos estarán, ¿verdad? Ahí conectados. No sé si el día de mañana van a haber más y ahora, pues, por razones de lluvia o de conexión a internet no se pudieron conectar los demás, pero, pues, esperemos que el día de mañana, ¿verdad? Igual, pues, estén todos conectados o inclusive más por los que ahora no se hayan podido conectar. Bueno, estamos ya por terminar la clase de este día. Nada más le recuerdo, ¿verdad? Que esta semana, pues, las clases van a ser hasta el día viernes porque iniciamos el día martes y la próxima semana, pues, si nos tenemos suspensión de clases van a ser de lunes a jueves, ¿verdad? A las 9 de la noche nos vamos a estar conectando por aquí, ¿verdad? Si usted ve ahí, pues, que ya son las 9 y yo no entro todavía, pues, espéreme por ahí, ¿verdad? Lo más uno o dos minutos. Por lo que le comentaba al inicio de que termino grupo de Excel también en la misma plataforma, ¿verdad? Y tengo que hacer un cierre de finalizar la clase y posteriormente, pues, volver a iniciarlo, ¿verdad? Entonces, ahí me retraso uno o dos minutos, pero por lo demás, pues, aquí vamos a estar, tratar de estar a las 9 en punto, ¿verdad? Igual, si ustedes tienen dudas o comentarios, pues, igual, ¿verdad? El hecho de que a lo mejor algo que a usted le interese saber no sea de la clase, pues, no significa que no lo vayamos a poder resolver. Así como este día, pues, de manera rápida, ¿verdad? Vimos ahí lo que son los formatos condicionales y no nos hemos enviado de la clase, sino que ahí lo incluimos en las notas que estábamos resolviendo. Entonces, así podemos ir tocando algún otro tema sobre el cual usted quiera realizar, ¿verdad? Sobre el cual usted tenga alguna duda de cómo se resuelve, pues, igual, ahí lo podemos ir practicando, ¿verdad? Así es que, pues, terminamos este día. Nos conectamos primero, Dios, el día de mañana a las 9 de la noche. Que pasen una feliz noche, ¿verdad? Y recuerde, pues, que la clase queda grabada por si usted en algún momento no puede conectarse, ¿verdad? Ahí vamos a poder ver, la verdad, en retransmisión, practicar y recuerde, pues, los exámenes, lo que le comentaba, ¿verdad? El 80% es un requisito y, sobre todo, llevarlos al día. Así es que mañana iniciamos ya con eso, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por su tiempo, ¿verdad? Por su participación. Jocelyn, feliz noche para usted igual, para Oscar, para Laura y para todos los que ahí en el chat, Carlos, están saludando, ¿verdad? Y deseándonos una feliz noche a todos. Así es que que tengan un buen descanso. Raúl también. Y nos conectamos primero, Dios, el día de mañana. Feliz noche, Alicia. Gracias. Gracias.